Jesús está aquí, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, que salga mi pecho, como el alelín, rocío que apague la sed que hay en mí. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, hoy día, Dios mío, te dignas abrir, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, a ti voy, Dios mío, pues vienes a mí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, feliz la criatura, que siente hoy en sí, mayor sedienta, que vuelva hacia ti, mayor sed de amores, al llegar a ti, Dios mío, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti, Dios mío, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, paloma sedienta, que vuelva hacia ti, pero te fui con sacerdad, gracias. Gracias. Gracias.